La situación económica actual que hay turbulencias. Turbulencia, Andrés, porque el dólar paralelo del dólar blue no para de aumentar y me parece que la pregunta que uno se realiza es ¿habrá o no habrá devaluación? Y el vocero negó contundentemente que vaya a venir una fuerte devaluación del siguiente modo. Cuando anunciamos el déficit cero, el que efectivamente habíamos la decisión de terminar con el desequilibrio fiscal estaba tomada, el dólar también pegó un salto, creo que había pasado hasta los 1.300 pesos y después no recuerdo el número con exactitud y luego cuando efectivamente esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero, que se termina la emisión de moneda en la República Argentina y es probable que algunos que no creen, bueno, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer o el día viernes o mismo el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el Ministro Caputo y lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Estamos entonces ya en el segmento Más de Cí Noticias, Silvi. Claro que sí, muy bien acompañado, los saludamos. Muy buenos días, bienvenida Mónica del Carmen. ¿Cómo andás vos? Hola Dani, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes que cuentan? Héctor Daniel, Mónica del Carmen. ¿Cómo los trata el día miércoles? Bien, hemos estado tomando mate los dos acá esperando el turno, así que bueno, estamos bien. El mate perfecto. El mate perfecto, que está más perfecto que nunca. Sí, no sabe que está calentita el agua. Está bien, che. No, el Iba se encargo de todo. A ver el mío. A ver la edige. No, no, sí, sí. Viste brochero porque primero quiero que sea el feliz día del locutor. No sé si de tu caso morir, pero Dani, muchas gracias. Sí, feliz día, Dani, que fue un profesor mío también en la facultad. Está bien, es verdad, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. O sea, nosotros acá entendemos muy bien, eh. Mate, lo que vos necesites. Hecho así, me voy a poner en el lugar de brochero, de reclamar. ¿Ah, por qué? Ni un criollito. Sí, cierto, tienen razón. Nada. Ni un bizcochito, ni una galletita, nada, nada. Si querés te traigo lo que yo estoy comiendo, no creo que te guste. Bueno, no sé. Lo que son sin gluten, sin taxis. Mirá, este es que está al lado mío. Ahora con el... Sí, si no, yo ni siquiera. Nada. Ni siquiera pido. Bueno, pero algún día traían una facturita. No, yo les he bomate todos los días porque se sienta al lado mío, pero no, lo que yo como no les gusta. Con el aguinaldo te pagamos. No. Vos sabés que yo también digo lo mismo, ayer a la tarde no sé quién, bueno, sí sé. Debo plan, con el aguinaldo te lo pago. Claro, sí. Lo esperen sentado, digamos. Qué claro. Y bueno, viste. Mirá, 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 le empieza a doler la cabeza. Me hacen recordar. No, me dolen la cabeza. Me hacen recordar. No, pero no vinimos a ese tema. Pero primero, ¿qué vamos a hablar? Primero quiero felicitar a Crónica Central, a Daniel Migani, a Simena Salkin, ayer fui televidente de la exposición que hicieron junto con Radio Universidad, el programa de Luis Egarra, FM 102.3, el programa de... Nadie sale y vive de aquí, de Vivo y Posebón. De Vivo y Posebón. Nicolás Pazzi. Y equipo. Y equipo. Y la verdad que fue una cobertura muy buena, muy completa de lo que estamos atravesando. Pero nosotros ya lo hemos hecho acá. Vos también participaste. Mónica también, el lunes a la mañana. Y bueno, todavía no pagó de Aguinaldo y mañana jueves es el último día hábil que tienen como plazo legal para cumplir con las obligaciones de la empresa de salarios. Y bueno, Aguinaldo ya han dejado atrás y dicen que lo van a pagar en cuotas. Ni hablar de otras situaciones que está pasando con los choferes. No vamos a entrar en detalle. No. Vamos a hablar de otra cosa. Porque el viernes pasado hubo una conferencia de prensa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilli, que ambos fueron socios de su estudio y consultora económica. Y lo que plantearon fue un esquema monetario nuevo, sin dar muchos detalles, pero la expectativa del mercado era que se hablara del CEPO y que se le pusiera un plazo de finalización del CEPO. A partir de allí, era un proceso que ya estaba viniendo y se estaba sucediendo, pero se profundizó, que es la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos. El contado con liqui, el dólar MEP, el dólar Blue. La brecha ya superó el 50%. La brecha ya está en el 56%. Entonces, lo que está pasando ahora, desde mi perspectiva, es una crisis financiera, viene una crisis cambiaria, porque el mercado está jugando y fuerte. Siempre se mencionaba que Milley podía tener movimientos fuertes de confrontación con organizaciones sociales, los movimientos piqueteros, el peronismo, que lo iban a querer tumbar. Acá me parece que lo que está jugando fuerte en contra de Milley es el mercado y en paralelo también sectores del campo que no están cosechando parte de la cosecha gruesa como el gobierno prevé o prevenía. No, no están liquidando. Claro, no están liquidando. En realidad eso, vamos a empezar por el final, ese dato es relativo. Porque el otro día hablamos con la gente de la Bolsa de Cereles y nos decía que la liquidación viene más o menos en consonancia con lo que han sido los últimos tres años. O sea, es peor todavía. Porque si el campo está liquidando y no están ingresando dólares al Banco Central... En realidad también hay que decir que el año pasado hubo una seca espantosa. Entonces el hecho de que este año se esté liquidando más o menos al nivel del año pasado con mucho más significa que hay mucho más todavía en el silo bolsa. Y es absolutamente natural que la gente del campo, el que tiene espaldas, han bajado la tasa de interés. Claro. Vos tenés que volver a plantar la cosecha. Ahora, ya tenés que empezar a pensar en la cosecha gruesa porque la cosecha fina ya está. Si tenés tasas de interés del Banco Nación del 25, 30% y por otro lado tenés un dólar que está clavado que solamente aumenta un 2%, si bien está esto del Blen que te permite liquidar por contado con líquido un 20%, 80% por el oficial y te comés acá un crédito y dejar la soja o el maíz o lo que sea como garantía en tu casa, en tu campo y no liquidarlo. Eso por un lado. Después respecto de lo otro, yo no sé si es que en realidad el mercado lo que está pidiendo es una liberación del sector. Pero los economistas no se ponen del todo de acuerdo al respecto. Lo que sí está claro, me parece, es que le subieron demasiado las expectativas a un tema que no es del todo fácil como es el tema de la emisión cero. ¿Qué significa la emisión cero? Hasta ahora el gobierno en esta primera etapa, que ya está, ya se terminó, ya se agotó, decidió no emitir para no pagar, para licuar y motosierro, para que no haya decisión fiscal. Concretamente para que no haya decisión fiscal. ¿No va a decir que hasta ahora no ha emitido el gobierno? Bueno, no ha emitido para eso, son cosas distintas. No ha emitido para eso, es decir, bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos gente, cerramos organismos, paramos la obra pública. Detenemos la economía, porque la verdad que se siente mucho cuando uno va por la calle, el poco, uno lo percibe, chicos, o sea, hemos estado en la calle. Exactamente. El poco movimiento, el poco circulante que hay de dinero, la gente no tiene un mango, o sea, ¿cómo quieren que se lo diga? Y uno se nota, se nota mucho. Para vivir, una familia tiene que... Exactamente, todo eso generó la excepción. Pero esto es producto de una política por parte del gobierno que vos la estás describiendo. Exactamente, pero por otro lado vos tenías un montón de guita que pidió el gobierno anterior a los bancos, ¿se acuerdan cuando, esto empezó con Macri, el tema de la LELIC y todo eso, que se llamaron LEVAC, LELIC, después fueron PASES, bueno, ahora son PASES y toda esa historia. Cuando asumió Fernández dijo, yo voy a liquidar toda la LELIC y con eso le voy a aumentar un 20% a los jubilados, se lo voy a dar a los jubilados. Lejos de eso, la recontratriplicó a la LELIC. La LELIC es la plata de todos nosotros que depositamos en los bancos, y los bancos en vez de dárselos a los privados, y como debiera funcionar la economía para que produzcan, se lo pasaba directamente al gobierno para tapar el bache. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Primero, listo, el bache fiscal con motosierra, con licuadora, chao, se acabó. Pero se siguió emitiendo para poder, si bien se fueron acortando los pases, para poder hacer frente a esa deuda, que es una deuda gigante. ¿Qué es lo que anunciaron los otros días con bombos y platillos, que muchos economistas dicen que se fueron de mambos? Porque lo anunció Bauxili y Caputo, después del fin de semana lo volvió a decir Milley, ayer volvió a hablar Adorni del tema. ¿Qué es lo que hicieron emisión cero? Que el Banco Central lo emita más. Entonces, todo eso que está en manos del Banco Central se lo pasan al Tesoro. Y no termina de quedar muy bien claro cómo se lo van a devolver a esa plata a los bancos. Es decir, un asiento contable, se lo pasan al Tesoro. Bueno, el Tesoro es más riesgoso para pagar. El Banco Central, si te debe, te paga, te emite. Porque aparte de las condiciones por las cuales estaban funcionando esas LELIC, eran ventajosas en el sentido de cobrar. Porque querías cobrar, ibas y cobraba. De hecho, muchos bancos liquidaron. Esas LELIC las liquidaron fuera y dijeron, che, yo no renuevo más, porque todo esto se va renovando, se va renovando. Dijeron, che, dame la plata, listo, yo no la quiero más. Bueno, se lo pasaron al Tesoro, es decir, al Gobierno. ¿Y cómo tiene que pagar el Gobierno? El Gobierno no tiene la maquinita, la maquinita tiene el central. Entonces, si el central no emite más, la única manera de pagar es con superávit. ¿Cómo lográs el superávit? Para que termine la idea. ¿Cómo lográs el superávit? El superávit lo lográs a través de impuestos. ¿Y cómo lográs que haya más impuestos? Que haya actividad económica. Y actividad económica, estamos en recesión. Bueno, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que no tiene salida. Algunos especialistas consideran que, Especialistas liberales, ¿no? Diego Giacomini, que era socio del estudio de Milley. Al mismo tiempo, el mismo domingo, Felipe Cavallo. Lo que están planteando es devaluación. Hay que devaluar el oficial nuevamente. Lo que eso acarrearía nuevamente, otro proceso inflacionario nuevamente. Volver a foja cero. Porque este gobierno lo que estaba vendiendo, entre comillas, a la población que estamos nosotros como ciudadanos siendo parte, es la baja de la inflación. Si hay una nueva devaluación, la inflación va a volver a subir. Pero el tema es que si al mismo tiempo no devaluás, amplía la brecha entre el oficial y el blue. Y otro de los puntos y otra de las banderas de este gobierno es que se había cortado la brecha, que ya casi no había diferencia, porque en un momento el oficial estaba en 800 pesos y el blue estaba en 1.000. Exacto. Y ahora está en 900 y algo el oficial y el blue está en 1.430. Bueno, pero todo eso que vos estás diciendo y todo lo que te explicó, es porque no hay una política en serio. Y ya a principios de año, ya te decían que el dólar tenía que costar tanto, los mismos, la misma gente de los bancos, la misma gente de los empresarios, tenía que llegar a 1.600 más o menos. Temían eso. Bueno, pero es que más o menos entonces, pero la veían, digamos. A eso es a lo que yo voy. Temían eso. Claro, pero... Y de hecho se recontra sobrestoquearon con un dólar a ese valor. Exactamente, porque sabían de qué esto iba a pasar. Y después cuando el dólar entró a bajar, se dieron cuenta de que estaban sobrestoqueados y entraron a alargar y eso también explica un poco la baja de la inflación. Claro. A otros valores. si vos tenés la economía parada, sí vas a tener una inflación, pero en algún momento esto va a pasar. En algún momento esto va a pasar. Y hay otras cuestiones. Porque hay algo fundamental, no se está pensando en esto, en si vos no tenés venta, no tenés impuestos, si no tenés IVA, si no... O sea, es como decís, es un círculo visivo. Pero si gasté todo, lo que pasa es que quieres que vas a tener si la gente no llega a fin de mes. ¿Y cómo va a llegar la gente a fin de mes? Pero sí, otra cosa, pero chicos, imagínense... ¿Quién familia gana un millón de pesos? Nadie. Bueno, y eso es lo mínimo para ser pobre. Pero imagínense, otra devaluación más, ¿cuánta gente de la clase media la tirás a la pobreza nuevamente? No, sería una catástrofe. Pero chicos, es gravísimo, porque vos te ponés a ver y decís, no llego a fin de mes, ¿pero por qué? Porque todos los impuestos y todas las obligaciones que tenías te aumentaron al doble. Hoy hablabas al doble, ¿para qué? ¿Cómo te van a aumentar impuestos al doble? Por ejemplo, hoy hablabas vos del ITV, el doble, si no hay un porcentaje de inflación en estos meses para que... Claro. Entonces, esa es como una economía que va por abajo, que es distinta a la que está viendo el gobierno. No la está viendo. No, es que el gobierno está atacando, intenta atacar la macro y ahora se le ha armado un problema con la macro. Porque hasta ahora, y ahí también se le complica el discurso político, mi ley, porque hasta ahora el discurso político le venía funcionando porque el ataque era la casta, la casta, la organización social, lo que voy a decir. Ese problema ya se terminó, entre comillas, todo esto, ¿no? ¿Pasó realmente alguna vez? Se terminó con la ley bases. Venían a... O sea, la ley bases era como... Si hoy lo ve uno con el diario del lunes, la ley bases no aprobada, la ley bases discutida, la ley bases demorada, era como una especie de luna de miel para el gobierno. Porque tenía el argumento de decir, flaco, yo quiero hacer un montón de cosas pero a mí no me dejan. Bueno, ya está, te dejaron. ¿Y ahora? Te aprobaron la ley bases. A la culpa. Entonces ahora, se le acabó esa luna de miel, entonces ahora el problema viene por el lado de la plata. Y claro. Porque se apuraron a decir, bueno, listo, se acabó la primera etapa de emisión cero para la justicia fiscal, ahora vamos con la emisión cero. Es que Daniel, se caen las tres banderas del gobierno de Milagres. Por eso yo coincido con vos que entra en jaque el modelo Caputo. ¿Por qué? Porque la inflación va a volver a subir si hay devaluación. Otra de las banderas era que ya no había brecha cambiaria. El blue con el oficial salían más o menos lo mismo. Ya hay brecha cambiaria del 56%. Y al mismo tiempo ya no va a haber superávit. Se menciona que cayó la recaudación en un 15%. Ha caído. Ha caído fuertemente la recaudación. Y sumarle a todo esto. Lo que no se está recaudando son los impuestos al consumo. Cayó el impuesto al IVA y a ingresos brutos. La gente no está pudiendo pagar impuestos también. Ojo que han caído en la recaudación. Es que es la única plata que tenemos. Por eso también. Y sumarle a todo esto que no entran inversiones, no entran dólares del exterior. Bueno, ahí está el problema. Claro. O sea, también hay que explicar un poco por qué lo de la devaluación. La devaluación, ¿qué es lo que significa? Bueno, un peso devaluado pero más competitivo en valores dólares. Entonces vos podés exportar más fácil. Por ejemplo, el cambio, si te devalúan y me van a pagar mil, te van a pagar mil cuatrocientos, listo, vos vendés, entran más dólares al país. Pero claro, eso hace que todo se vaya a los precios. Claro. Porque así como es más alto el dólar para exportar, es más alto el dólar para importar. Y acá necesitas insumos para poder seguir fabricando cosas. Esos insumos van a ser más caros. Volvemos al círculo, volvemos al círculo que no lo corten. Hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? La gente que lo ha votado a este gobierno tiene la esperanza, que no es poco, la esperanza de que en el segundo semestre se modifique, se mejore, porque la pasaste mal en el primer semestre y te ajustaste y te ajustaron y venía todo lo mejor en el segundo. Y me parece que eso está lejos. Me parece que está lejos de esa promesa y esa esperanza que tiene la gente. ¿Cómo jugás con la esperanza de esas personas que la están pasando real? Esas personas que votaron, ¿ustedes no se acuerdan cuál era una de las promesas de mi ley? La dolarización. Y estaban chochas con la dolarización. La gente, yo lo veía, hay que dolarizar porque sí, porque la economía, porque no se acuerdan de todo eso. Exacto, exacto. Y bueno, y hoy estamos pagando eso. Y hay también que decir que hay mucha plata dando vuelta, hay mucho circulante porque se siguió emitiendo por este tema. Claro. Se siguió emitiendo para pagar el tema de la ley, los vencimientos, ese tipo de cosas. La maquinita no paró. Y ese circulante ahora está yendo el dólar, porque el dólar, y ahí viene otro de los problemas, estaba leyendo hace un rato, me estaba dateando respecto del tema de la dolarización. En la Argentina, por eso hablaban algunos economistas de que lo que hay que plantear es una convivencia, ni siquiera una competencia en moneda, una convivencia en moneda. Si es que vos querés ir por ese lado. Está complicado, acá en la Argentina las convivencias están complicadas. Pero una convivencia de moneda, ¿por qué? Porque el peso es transaccional, vos lo usás para comprar y para vender cosas todos los días en tu vida. En cambio, el dólar es un elemento de ahorro, es decir, tiene como distintos estatus en la cultura de la República Argentina, no es como en otros países. Entonces, no podés poder poner a competir peras con manzanas. No, no, no. No, claro. ¿Se entiende? Entonces, por eso dicen que lo de la competencia de monedas es un error como conceptual, plantean algunos economistas del gobierno. En todo caso, lo que tiene que hablar es de convivencia de monedas. Pero para eso... Falta un montón. Pero aparte de dolarización, salvo que la gente saque... Pero la gente lo creyó. La gente lo creyó. Porque aparte la gente sigue habiendo una cultura dolarizada en la República Argentina, una cultura de dolarización y de refugio en el dólar. Y la gente sigue comprando dólares. Exactamente. Y aún a 1.400. Yo lo primero que escuché cuando entré a la reacción fue un compañero que me dijo y hay que comprar dólares. Claro. Ayer un televidente me escribió y me dice Andrés, es momento de comprar, voy a comprar. Y digo, no es momento de comprar. No lo sé. No sabemos. Cuando está subiendo no es momento de comprar. Lo ideal hubiera sido comprar antes. Ahora hay que esperar que pase la turbulencia. Desde mi perspectiva, por supuesto, no soy asesor financiero. Vamos a abrir el whatsappero 351-564-4048 por ahora porque uno nunca sabe los rumbos que van. Asesor financiero por redes sociales. ¿Por qué no? Mirá, mensajes al 351-564-4048. Oramos la consulta. Hola gente linda. Dice Liliana, este gobierno como todos los anteriores dependen del FMI y los dólares que esperaban no van a venir. No hay apoyo de los de arriba. Justamente, coincido con Liliana, el problema que está teniendo mi ley hoy no es el peronismo, no son los movimientos sociales, es el establishment, el fondo monetario que no le da los dólares y al mismo tiempo tampoco... Pasó la época de la Rúa. De la Rúa esperaba los dólares que nunca llegaban. Pero el FMI no te va a dar dólares porque sí. Claro. No te va a dar que de la Rúa esperaba el dólar esperaba el dólar en diciembre. ¿Se acuerdan? Y acá hay un punto que es más grave todavía que es el tema del riesgo país. El riesgo país implica lo que vos tenés que pagar si es que pedís plata prestada por encima de determinadas tasas de interés. Tenés que pagar hoy 15 puntos, o sea, un 15% si pedís un préstamo tenés que pagar por encima de lo que te cobran el préstamo casi un 15%, un 15% anual en dólares. Eso es suicida. Entonces, no se puede pedir plata. Por ahí no tenés financiamiento. ¿Por dónde te entran los dólares? Por la exportación. Está ahí medio... Por otro lado, discúlpame, debés un montón de guita de importaciones que ahora se están pagando en cuatro cuotas. Eso también viene de arrastre del gobierno anterior. ¿Sabés qué se viene en julio? Los vencimientos del Bopreal. 2.000 millones de dólares que hay que pagar. Es la primera una de las cuotas de ese Bopreal que es el Bopreal es los insumos, es decir, la compra de insumos en vez de darle los dólares le dieron un bono a los importadores. Escuchame, yo digo y sostengo esto y creo que la historia nos ha enseñado esto, la historia de la Argentina. Tenés que poner a producir el país. Si la economía está parada, se te va a parar todo. Como está ocurriendo ahora. La política de este gobierno no es esa. Y bueno, pero... Está bien, pero hoy por hoy la única posibilidad es poner a producir el país. Es la única posibilidad. Más producción, más trabajo. Miren este mensaje que nos manda Gustavo. Hice un saludo muy grande a los compañeros de SRT y fuerzas en la lucha. Soy ex LB2, siempre tuvimos el apoyo de ustedes. Gracias, Gustavo. Por supuesto. Abrazo grande. Abrazo. Gracias, Gustavo. Crónica Crónica. Ahora que no está Alfredo, son todos economistas. Igual. Intentamos, intentamos lo que sabemos, lo que podemos. La mejor noticia que pueden dar es que les paguen a Guinaldo y que se solucionen los problemas laborales en los SRT. Eso sería lo óptimo. Gracias, Marcelo del Talar. O sea, hablando de poner a producir. Gracias, Marcelo del Talar. También se puede producir los SRT. Y gracias a la audiencia que nos manda mensajes todos los días al 351-564-4041. Gracias, Marcelo.